Gracias a la línea segura contra el microtráfico y un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, se genera una actividad de impacto en el municipio de Anserma. Es así que, de acuerdo a una investigación material probatorio, se logró identificar a unas personas que estaban expendiendo sustancias alucinadas en ese municipio. Es así cuando se realiza la operación Los Morochos, manejado por una persona que se encuentra en la cárcel, la cual tenía y estaba liderando esta afectación a ese municipio. Es así que se genera esta actividad importante y se capturan por los delitos de concierto para denquiri y sustancias alucinadas a alias Christian, Junior, Laíno, Lugan, Miquina y Chinga.